bienvenidos una vez más a este canal y bienvenidos a otro review uno que realmente a mí me va a gustar hacer bueno realmente aquí daré lo que es mi opinión no creo que profundice tanto y bueno vamos a darle everything everywhere all at once es la película que mejor representa y profundiza en todo este tema del multiverso tema que está muy de moda en estos últimos años bueno multiverse of madness fuera de aquí realmente o sea para nada que envidiarle esta película o sea está muy superior no tengo palabras realmente para describir lo increíble que me hizo sentir esta película o sea tiene un feeling bastante épico tanto sonoro como visual que es donde realmente te catapulta a la inmersión al introducir tal estética y edición brutal que es realmente lo que hace que compagine uniformemente toda esta locura directamente hay que darle un premio al editor porque creo que es el mejor o sea él es un protagonista aparte creo que la edición aquí es un personaje aparte porque realmente es es increíble la edición que tiene esta película es realmente o sea que te te vuela la cabeza además también hay que darle un premio a los escritores y directores al construir una historia que a simple vista puede parecer una película de ciencia ficción y aventura muy bizarra pero el trasfondo que toca es mucho más íntimo personal y muy muy emotivo es una situación que te puede reflejar a lo que son las familias de hoy bueno problemas que pueden pasar en relaciones en las familias de hoy que quizás puedas sentirte identificado quizás no pero realmente es un punto que creo que choca mucho en cuanto a la relación que se trata en esta película sin embargo lo que más sale a flote es el tema del multiverso y los distintos universos y variaciones que muchos vemos a primera mano y que otros simplemente somos llevados como que un momento ahí pero realmente son muy muy increíbles que también tengo que decir que no era como me esperaba que fuese esta película y tengo que decir que me encantó el giro de tuerca que me dio no es una película complicada y tampoco es una película como que muy apoteósica y tampoco como que quiere dar más de lo que presenta realmente es una película que está justa cuando ves el tráiler sientes que vas a ver una película tipo acción por el multiverso todo loco y todo muy flashy y te topas con cosas que realmente no te esperas y eso le suma mucho porque realmente en este tipo de películas como que tú sientes como que tienes una sensación de que puede que pase algo en la siguiente escena pero realmente cada escena que sigue realmente es como que no te lo esperas y como que la sensación de asombro es muy auténtica y eso a mí me encanta mucho y cuando digo que no te lo esperas es porque realmente no te lo esperas y es verdad que si hay peleas y al igual que toda la película y toda la edición están muy bien hechas no las resaltaría por ser lo mejor pero es el punto en donde dices película tienes mi atención porque la película comienza muy normal muy neutra te tira mucha información el inicio pero la usa equilibradamente a lo largo del metraje y parece como si dejara a un lado el tema de las peleas como algo superficial y realmente para nada se los juro es un punto clave en la película al mezclarla con el tema del multiverso o sea no quiero entrar en detalles porque es una película que tienen que verles una experiencia única que les va a dejar el ojete abierto cuando la vean ya sabrán aquí las peleas realmente son épicas pero de otra manera son peleas que te van a dejar un nivel de qué cojones acabo de ver si a ese nivel no hay pelea en donde no vayas a estar riéndote o asombrado por lo absurdamente maniáticas que son o simplemente admirando el muy buen trabajo de cámara coreografías estilos y hazte un favor mírate esta película o sea que ya estás tardando lo que decía al inicio de que realmente es una película que te profundiza más en el tema del multiverso y conocer una nueva variante de lo que se puede llegar a hacer con este tema es realmente impresionante porque nosotros conocemos lo que es el multiverso de marvel que quizá podemos decir ok hay una variante de un mismo yo quizá en otro universo pero realmente aquí te lo ponen un poquito diría que no realista porque realmente esos temas realmente son bueno especulaciones mucha ciencia quizá tocando a la ficción que puede ser muy real en cuanto a la ciencia pero realmente ver como que una nueva faceta o sea una nueva forma de lograr lo que es un multiverso es muy increíble creo que esta película logra como que apartarse de todo quizá no creo que hayamos visto un tema en películas sobre multiverso como que tan globalizado como es esta película como que tan directo porque realmente aquí no te dejan como que cabos sueltos como que realmente te dicen todo lo cómo funciona realmente el multiverso y eso es algo muy bueno porque realmente muchas de las películas que a veces topamos esos temas siempre como que te dejan como que la posibilidad de que pueda haber algo más pero esta película es como que algo muy cerrada en cuanto a ese tema y creo que realmente lo ejemplifica y lo simplifica y realmente lo ejecuta bastante bien lo único que podría decir que es como un poco cabo suelto o no sé si fui solo yo es que hay momentos en el que si voy a decir algo de la película que es algo menor aún así alerta de spoilers más o menos es que evelyn sabe cómo disparar sus capacidades multiversales porque aquí necesitas como un detonante para acceder a la memoria de tu otro yo en otro universo y evelyn de la nada sabe cuáles son los detonantes para acceder a algunos universos no sé si es que ella lo sabe porque le dijeron o va intentando cosas random y les va funcionando así o sea realmente esa parte como que no me no me no no le entendí o sea no como que le entendí pero como que no no atine muy bien porque ella lo sabe pero bueno es un detalle mínimo y no te saca para nada de la inversión es una película de un poco más de dos horas y por todo el contenido parece que he estado cinco viéndolas son muchas cosas y eso realmente se agradece el ritmo es muy rápido y cada vez se están poniendo muchas más cosas en pantalla mucho más contenido y realmente se siente como que es una película más larga de lo que realmente es no es una película que te cansa es una película que realmente o sea vas como que a la mitad de la película básicamente dices ok creo que la película está terminando pero no o sea aún falta recorrido para rato y realmente es que puedo decir o sea vayan a verlo o sea o sea se la van a pasar genial es una película que lo tiene todo tanto emociones positivas como negativas vas a reír puede que hasta llorar si te sientes identificado pero al final vas a terminar encantado quizá con un dolor de cabeza pero bueno feliz y nada hasta aquí este pequeño review de everything everywhere all at once es una película que realmente a mí me superó realmente es una película que me tiene como una sonrisa a mí me encantó la vería de nuevo claro que sí pero quisiera verla con más personas porque realmente eso es una experiencia que compartirla realmente es una película que que hay que verla porque realmente choca mucho a muchos niveles es una película épica es genial es está muy bien hecha y no se vayan a verla al cine y nada aquí me despido like compartir suscríbete comentarios que te pareció esta película mi review y recuerda te recuerdo que te recuerdo que mi novela el mito del elegido está disponible en múltiples plataformas digitales un enlace único en la descripción al igual que mis redes sociales gracias por ver gracias por escuchar y nos vemos en otro review vayan a verla por favor está muy buena no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.